Aquí en Nairobi nos encontramos con otra gran atracción para los amantes de los animales y para aprender cada vez más sobre la conservación de la vida salvaje. Nos encontramos en el Yerop Center que es uno de los pocos santuarios a nivel mundial que se dedican a proteger las jirafas. Esto es realmente emocionante y precioso ver estos animales como se acercan a nosotros porque a cada uno le dan como unas galletitas para poder que estos animales obviamente tengan más contacto y así no solamente acariciarlos, conocerlos de cerca, sino también hacen proyectos de educación donde en diferentes puntos hay ciertos letreros que nos enseñan la importancia de proteger a las jirafas. Y estamos emocionadísimos cada vez más cerca de las jirafas. Los turistas se emocionan un montón porque nos dan una comida especial para ellas, para que nosotros podamos alimentarlas solamente es un paquetico por persona y así tener cada vez más contacto con estos bellísimos animales. Les quiero contar algo importante de este lugar. Este lugar es uno de los pocos lugares del mundo que se dedican a crear programas no solamente de conservación sino también de reproducción de esta especie de jirafas para así combatir el temido suceso que esperamos que no aparezca pronto y es la extinción de estos animales. Tal vez ustedes han visto en redes sociales ese famoso hotel donde llegan las jirafas a desayunar en su ventana y también llegan a su habitación. Bueno, pues bien, es justamente lo que ustedes ven ahí atrás, es el hotel de las jirafas. Pero quiero hablarles puntualmente sobre temas importantes y son las causas que ponemos en peligro de extinción a estos animales. La razón más importante y quizás la que vamos a hablar durante todo este viaje es el hombre. Somos su peor amenaza por la pérdida de hábitat causada en diferentes formas. Y otra forma muy importante que nosotros podemos combatir es el tema de la comercialización ilegal de sus pieles y no solamente en países donde es ilegal el tema sino también donde países donde permiten la comercialización y también donde las matan para ser trofeos. Cuando ustedes vengan a este punto aquí en Kenia es muy importante que además de tomarse fotos con la jirafa, de darles besos y bueno de alimentarlas también entren al punto de información donde podemos obtener pues de verdad datos muy valiosos sobre todo para conocer más sobre esta especie y saber cómo podemos evitar su extinción. Aquí me acabo de encontrar unos datos muy interesantes. Ustedes sabían que la jirafa es el mamífero más alto del reino animal pero también tiene cuatro estómagos. Su dieta es herbívoro y tiene un árbol particular que le encanta y es el árbol de la acacia. Este animal en gestación dura 15 meses y que si las mujeres a veces decimos que 9 meses es demasiado pues calcúen la jirafa que tiene que esperar 15 meses para tener a su bebé. Esto es muy importante. ¿Cuál es el enemigo principal? Además de los enemigos naturales, de los depredadores naturales pues es constante decir siempre esta misma información aunque se vuelva repetitiva es la más importante. Nosotros los seres humanos somos su gran amenaza así que la invitación no solamente en esta cápsula sino siempre es preservar nuestra naturaleza. ¿Qué tal esta nota? Chévere ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.